Ustedes saben que son bienvenidos a cantar, ¿cierto? Un reflejo entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que te deje contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, liberó las del jardín. Cruzarán el cielo de tus sentimientos. Es decir, belleza te quiero cuidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar, quisiera volver a besar hasta Sandra. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, Siempre vuelvo al pueblo, donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor. Con su sombrilla y mi amor, damisela, ven para ti me las camellias. Es decir, belleza que quiero mirar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar, quisiera volver a besar hasta Sandra. ¡Fons a todos los artistas para que te deje contra el pecho! ¡Fons a todos app tick memory, entre amanezela y su eyebrows, siempre avanzar hasta buenas tardes, Gracias por ver el video Gracias por ver el video